Villahermosa, Tabasco. 30 de abril. Presentan avances de la promoción de la participación ciudadana y el voto para el proceso electoral ordinario 2011-2012. La Comisión de Radio y Televisión del Instituto Electoral y de Participación Ciudadana de Tabasco, que preside la consejera Elide Moreno Calis, rindió este lunes 30 de abril su informe relativo a los avances de la promoción de la participación ciudadana y el voto libre, secreto, directo, universal, personal e intransferible para el proceso electoral ordinario 2011-2012. Asimismo, aprobó el proyecto de formato para la elaboración del reporte de monitoreo de los programas de radio y televisión, así como de periódicos que difundan noticias relativas a las pre-campañas y campañas del proceso electoral ordinario 2011-2012, donde se elegirá gobernador del estado de Tabasco, diputados de la 61 legislatura, presidentes municipales y regidores. Al inicio de la sesión ordinaria de la Comisión, el consejero presidente provisional del Instituto Electoral y de Participación Ciudadana de Tabasco, Gustavo Rodríguez Castro, tomó protesta como nuevo integrante de la Comisión de Radio y Televisión.